No confíen en el extraño de la plantación, ¿entendieron? ¿Cómo dijiste que se llama? Omar. Ni sé quién es, ma. Acercarse mucho, nada de amistad, ni conversar con él, como lo hizo Leora. Pero, ¿cuál es el problema con Omar? Él vino aquí a espiarnos. ¿Espiar? ¿Por qué? No sé aún. Por cómo preguntó, queriendo saber quién hacía qué en el campamento, solo pienso una cosa. ¿Qué? ¿Cómo será la ciudad de Gerard? No sé. Pero después de tantas lunas viajando, nos merecíamos un lugar lindo como este. Principalmente porque tiene mucha agua para lavarnos el cabello. Mi cabello parecía un gran pan, sin fermentar de ruido. Pero lindo y suelto. Ahora sí me parezco a mí misma. Solo falta un collar muy discreto para no llamar mucho la atención. Ya vi la cara de ustedes, ¿saben? Para no llamar la atención en el campamento. Claro que no, maresca. Ay, no veo la hora. ¿Qué pasó esta vez? Disculpa, pero ¿no tienes temor por tu marido? Yo no tengo miedo de Mamre, Fátima. Mira mi cara. Reacción a mi cal. Lo que ella quiere decir es que el rey puede mandar... Exactamente. El Ezer no se cansa de decírmelo. La verdad, creo que todo esto es un poco exagerado, ¿sí? Solo para mantenernos aquí encerradas en la seguridad de nuestras tiendas. Sí. Deberías tener más cuidado, mi cal. No te preocupes, Fátima. Ya no soy la misma. Pero no me voy a descuidar. Quiero conocer Gerard. Solo eso. Salgan, 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 salgan. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? ¿Por qué están gritando así? Hay un escorpión ahí adentro. Muy grande, pero es muy peligroso. Alguien tiene que sacar ese animal de allá. Es venenoso, ¿no, madre? Hijo, tu madre casi muere, hijo, por poco sobrevivir. ¡Hagan alguna cosa! Sí, eso es llamar a un hombre para que lo saquen. No hace falta, maresca. Yo lo resuelvo. ¡Esa cosa está sobre la cama! ¿Tu madre te dejó entrar aquí? No quiero verla llorar. Solo te vinimos a ayudar. Pero de lejos, ¿sí? Ajá. ¡El escorpión está en su pie! Cobardes. Mi madre... Es bueno saberlo. Ahí está. Cuidado. Mátalo con la espada. No me gusta maltratar a los animales. Pero es venenoso. Pero es venenoso. ¿No lo vas a matar? Cháim, ¿para qué quitarle la vida? Cháim, ¿para qué quitarle la vida? Ay, solo mire el tamaño de mi vientre, Kira. Estoy muy ansiosa por ver el rostro de mi bebé. Le voy a pedir al dios Baal que sea un buen nacimiento. El de tu hijo y de las otras esposas. Además de esas tres, dos más descubrieron que están embarazadas. Bien. ¡Ay, qué bueno! ¡Reina! ¿Cómo está linda la reina? ¿Reina? ¿Todo eso para anunciar a quién va a pasar la noche con el rey? La octava esposa está animadísima y segura de que será ella. Por favor. Un poco de elegancia. Así está. Mucho mejor. Bueno, queridas, vengo a informarles que hoy... ¿Quién pasará la noche en los aposentos del soberano? Seré yo, su primera esposa. ¿En serio? No, su turné. No puedo creerlo. Se pueden retirar. ¿Listo, no? Bueno, aprovecharé la noche para mi tratamiento. Vamos, la compañía. Hace tiempo que evita al rey, pero hoy necesito una noche entera con él. Pero claro que yo bendigo su matrimonio. Pero si crees que debamos esperar más, esperamos. ¿Qué dices? Felicidades. Ustedes ya saben lo que quieren y están seguros de eso. Cuanto antes se casen, mejor. Pronto haremos esa ceremonia. ¡Qué buena experiencia! Tu madre se pondrá muy feliz. ¡Ay! Yo tengo el corazón. Sentiré un frío en el estómago ahora me la salva. Es normal. Solo mira la cara de ellos dos. Es un regalo poder ver que se forma una pareja más en el campamento. Su relación nos ha inspirado mucho. Sí. Es maravilloso tener un ejemplo como ustedes. ¡Ay, no! Son suaves. Antes de comenzar a llorar, puedo compartir una cosa más con ellos. ¿Tú crees? No sé si ellos se lo merecen. ¿Y qué es? ¡Hable Sara, por favor! Ni a Talia sabe aún, pero me dieron... Estoy embarazada. Pero... Pero... Pero es increíble. ¡Felicidades, Abraham! ¡Felicidades, Abraham! ¡Felicidades, Abraham! ¡Gracias, Gael! ¡Se merecen toda la felicidad del mundo! ¡Toda, toda! ¡Usted está bien! ¡Usted está bien! ¡No! ¡No! Después de mí, yo... Yo voy... Yo voy a... Yo voy a decir... Yo... ¿Qué... ¿Qué estaba diciendo? ¡Mi tío Abraham! Voy a hablar con mi tío Abraham. Tendrá que aceptar de vuelta... Sí. El tío Abraham... Nos tendrá que aceptar de vuelta. Lo hará. Sí, padre, lo hará. Sí, sí. Aquí tienes un poco... A ver, está bien. Dame ese vino. Noto, después de perder a su esposa... Y, en lugar de buscarla... Se escondió en una cueva... Y así fue como sus hijas se aprovecharon de su vulnerabilidad y decidieron embriagarlo con vino para, entonces, acos... Y así, generar una descendencia para él. Y esta descendencia se convirtió, tiempo después, en enemiga de los descendientes de Abraham. Y, en la escuela, la descendencia para él. Y, en la escuela en guerra. Y, en la escuela... Y, en la escuela. Gracias por ver el video. Me llamo Sara. Mi rey. Gracias. Qué amor. La más amada. A mis esposas. Hace tiempo que no venías. Con nostalgia es mucho mejor. ¿En serio me extrañaste? ¿O me estás queriendo convencer de traer al príncipe de vuelta al palacio? ¿Qué dices? Los hombres de picor ya volvieron. Omar está bien. No fue mi corazón de madre el que me hizo venir. Fue la pasión y mi instinto de mujer. La extranjera del pozo y su canturreo. Qué bobada. Tú... Tú eres... Eres mi reina. ¿Estás seguro de que no te impresionó? ¿Por qué dices eso? Me sentí dejada de lado hace rato. Ni me oías. Solo pensabas en ella. ¿Lo vas a negar? Tengo una forma muy buena para probarte que estás equivocada. Amor mío. Tienes que descansar. Ven, ven, anda. Nuestro hijo necesita una madre muy fuerte. Ay, cómo estoy feliz. Yo también. Sentí la transformación dentro de mí. No sé explicarlo. Me siento plena, ¿sabes? Ay, con más energía. Debe ser realmente increíble dentro de ti. Sí. Mi amor, por favor, no hagas trabajos pesados, ¿sí? Tranquilo, mi amor. Es bueno... haber encontrado un lugar para recibir a Isaac. Para que los niños crezcan. Para que Gael y Elisa se casen. Estoy contenta por Dios. Sí. La primera pareja que se forma de nacidos en el campamento. Sí. Es realmente muy especial. Mi amor. ¿Tú crees que el rey permitirá que nos quedemos? Todo estúpida bien, pero... La voluntad de Dios lo determina. Confía. Tienes razón. Claro. Pero oye, vamos a tener cuidado. No salgas por ahí sola ni para ir al pozo. Disculpa, mi amor. Actué sin pensar. Ay, cuando ese hombre me vio... Teada... Me vino... todo lo que pasamos en Egipto. Sí. Somos extranjeros. No sabemos cómo son las cosas por aquí. No, amor. Nos quedaremos. Pero toda prudencia es importante. Prometo que voy a tener más cuidado. Te amo. Ah, sí. Eso con delicadeza. Si no fueras rey, serías un excelente eunujo de Arenda. Tu masaje es el mejor. ¿Eres como eunujo? De ningún modo. Me gustas entero. A mí también. A mí también. Me gustas todo. No, no, no. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Calma, mi rey. Tengo sed. Extraño cuando... nosotros estábamos recién casados. Tú eras la que me buscabas. Ahora que ya no somos tan jóvenes, tienes que actuar como un hombre, saber conquistar a una mujer. ¿Una mujer? Yo conquisté a veintinueve. Todas mis esposas me veneran. Y agrado a cada una de ellas. Me hizo recordar a Omar, espiando en el harem. Tal vez te ibas a pasar un año limpiando la maleza, Abimelec. Un año limpiando la maleza. Estás exagerando, pero podemos hablar de eso después. Ahora... Otra. Dolor. Me encanta. Es delicioso. ¿Cómo me llamaste? ¿Quién es Sara? No me digas que es la extranjera. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tardaste tanto? Tenía... ¿Con niño? Acabamos de llegar a estas tierras. No sabemos los peligros que existen por aquí. Deja de ser aburrida. Ya estoy grande y me sé cuidar. Si supieras, no hubieras caído por el precipicio. Eso solo fue un accidente. Yo casi muero creyendo que te había perdido. No me perdiste. Estoy aquí y no me trates como un niño. Que un día... Que ese día llegue, tú me obedeces. ¿Sabes qué? Me voy a dormir mejor. No, no, no. Antes dime qué tienes en esa caja de ahí. Es cosa mía. No existe eso entre madre e hijo. Yo quiero saber qué tienes ahí dentro y quiero saber... Pues no te diré. No te metas donde no te llaman. Lo que tengo solo me interesa a mí. No me ha... Yo soy tu madre y exijo respeto. Y yo soy hijo de Abraham y también exijo respeto. No te metas en mis asuntos. No te metas en mis asuntos. Perdón por hacer que el príncipe de mi ejército se levante temprano Pero trajo una mala noticia, señor, alguna amenaza No, 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 nada de eso Quiero que vayas a la plantación Disculpe, soberano, si no fue informado Pero ayer mismo envié a dos hombres que estuvieron con Omar y garantizaron que estaban... Eso ya lo sé Escúchame, Ficol Después quiero que vayas al campamento que está a los alrededores Y ve si una mujer de nombre Sara vive allá Y si la encuentro La quiero para mí Con permiso, señor Ficol Sacerdotisa, buenos días Con permiso, tengo una misión ¿Qué está pasando? Buen día para ti también, Nashla Buenos días, Gira Buenos días, soberano Más perfecto orden No es tu costumbre madrugar en la sala del trono Si no me hubieras abandonado la noche de ayer, tal vez aún estaría en mis aposentos Prefiero no comentar en respeto a la sacerdotisa Si necesitan privacidad, me puede... No es necesario Solo aproveché el vacío en mi lecho Para reflexionar bastante y decidí Traer a la extranjera a mi harem ¿Qué? ¿Qué novedad es esa, hija? ¿Qué pasa? ¿No estoy bien vestida? Estás muy bien Pero de pie Y preparado para salir antes que nosotros es extraño, ¿no? Y mucho Yo no dormí ¿No te sientes bien? ¿Qué? ¿Acaso tienes fiebre? Aló Ve a buscar a Marista Yo estoy bien, madre Es otra cosa ¿Qué? ¿Nos puedes decir de una vez el motivo de toda esta agitación? Es que... Me quiero mudar mi tienda Ya soy una mujer y quiero salir de aquí Para ir a la tienda con las noches Mi amor Tú aún eres una niña Eres mi niña Estabas jugando hasta ayer, hija Ya crecí Pero ustedes no lo vieron ¿Puedo? Yo necesito hablar con tu madre primero Entiendo Voy a traer agua del pozo Nuestra niña creció Y no nos dimos cuenta ¿Viste cómo está diferente? ¿Por qué será? La reina Nesla se quedó preocupada Su padre vino aquí disfrazado de plebeyo Pero no lo encontró Pues sí, Ficor Fui al campamento Por saber quién será No solo usted está interesado en los vecinos ¿Qué quieres decir con eso? Nada, no, nada Bueno, por lo que estoy viendo aquí Todo está bien, ¿no? Sí, quitando la miseria Del trabajo que no acaba nunca Está perfecto Terminar Un día Pero dime algo ¿Qué quería el rey que se arriesgó a venir? ¿Está convencido de que aprendí la lección? La verdad, él vino con una intención Pero volvió con otra De nuevo con tus misterios Dime, ¿qué está pasando, Ficor? Lo vas a ver en el momento oportuno Ahora vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar Mira desgraciada Mi amor Come más No Estoy satisfecha Es mejor comer poco Y con más frecuencia Para no tener náuseas No olvides Que ahora Te alimentas por dos ¿Y se puede olvidar? Ya le quiero contar a Dalia Si Gael y Elisa le dicen antes que yo Le va a dar celos Conozco a mi hermana Tu vientre estará grande Y todos lo van a saber Yo sueño con ese momento Con permiso Hay un enviado del rey allá afuera Ah, la actualización del campamento Disculpa Abraham Pero Está buscando a Sara ¿A mí? Bueno Vamos a ver de qué se trata Aquí está él Príncipe Ficol ¿Cómo está? Nos conocimos allí Entonces este es tu campamento Ajá Y asumo que ella debe ser Sara Sí Mi hermana Sara No puede ser ¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando, tío? Tú eres su hermana Lo soy Si vino por lo del pozo Le puedo garantizar Que tomamos lo mínimo No tienes que preocuparte No, no es por eso Por voluntad del rey Sara y Abraham Acompáñenme al palacio Claro que esa mujer Lo hizo a propósito ¿Quién se queda cantando En la orilla del pozo? Es para conseguir a un hombre Ay, el bobo de Abimele Calma Mire a las otras Pueden decirle al rey Que está criticando Sus elecciones Tienes razón Pero es porque Me hizo enojar ¿Dónde se vio Que mande a buscar A alguien así? No sabe nada Sobre esa Sara Me está extrañando Mucho tu rex El ose así Al contrario Siempre mandaba A las otras esposas Al rey Para tener más tiempo libre Es que tengo Un mal presentimiento En relación con esa Campesina arrojada Y otra Es extranjera Y más vieja Debe ser astuta Es difícil Espero realmente Que no venga Al harem La petición del rey ¿Por qué no vamos Al salón del trono Para ver cómo es Ahora mismo No puedo creer Que vamos a pasar Por esto de nuevo Puede ser algo diferente A lo que estamos pensando El rey Entonces tú debes ser La famosa Sara Sí, reina Nashla Sean bienvenidos Bien Ahí están mis invitados Abimelech El gran rey de Gerard Entiendo tu espanto La primera vez Que me viste Estaba disfrazado Siempre hago eso Pero no le cuentes A nadie El rey tiene que vivir En la piel El día a día De su pueblo Para gobernar De mejor forma ¿No creen? ¿Estás viendo Cómo se hace a la tonta? Entonces tú Eres el gran comerciante Que quiere instalarse En mis dominios Vino humildemente A pedirle Poder acampar A un lado De sus plantaciones No, no No es necesario Ya lo sé todo No es necesario Explicarlo de nuevo Bla, bla, bla Ansioso Por ver a Sara ¿Tu sierva? No, rey de Gerard Es mi hermana Hermana Perfecto Entonces es contigo Con quien debo hablar Puedes Puedes acampar El tiempo que quieras En mis tierras En tanto que Sara Se quede aquí conmigo En mi arena No saben lo que sucedió ¿Qué pasó, Adalia? Se llevaron a la tía Sara ¿Cómo que se llevaron A mi hermana? ¿A dónde se la llevaron? ¿Quién fue? Creo que era Un oficial del rey Ficol Se llamaba Abraham lo llamó príncipe El rey mandó llamar a Sara Abraham fue con ella Pero eso es muy grave No puedo creer Siéntate por la señora Sara La señora Sara La conociste ayer A ella La llevaron con el rey de Gerard ¿Cómo dices? ¿Por qué? Nadie sabe ¿Qué él puede hacer con ella? Vas a pagar por todo lo que hiciste Lisiado No necesitas ponerte nerviosa Él es el mejor de los maridos ¡Qué exageración! Ah, pero lo estoy siendo Tú me haces feliz Sabes ¿Qué sabes? ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó a Dalia! ¡Qué pasó a Dalia! ¡Dalia! ¡Qué pasó! ¡Aa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!